Entra en mi vida, te abro la puerta Tiene madera en el escenario y eso ya es un paso de avance Comencé en mi iglesia y en mi iglesia aprendí lo básico sobre el canto De ahí comencé a desarrollarme, a desarrollarme Y así fue que aprendí más que todo de música De ahí con amigos que ya han estudiado música Ellos me ayudaban un poquito, me ayudaban un poquito Y de poco en poco fue aprendiendo Aprendí que soy capaz de muchas cosas Tenía el problemita de ser un poco inseguro en ciertas cosas Era bien inseguro o bien tímido en cierto aspecto En cierto aspecto Pero aquí en Proyecto 17 he aprendido mucho Y me he dado cuenta de que yo como persona puedo lograr muchas cosas Vocalmente como artista puedo lograr muchas cosas También en los retos Porque para mí que me dijeran VIH Me imaginaba una persona totalmente seca De viaje flaquita y ya a punto de morirse Y me doy cuenta que el VIH no te lleva de un solo a la muerte No te lleva a algo terminal Porque Sammy, el señor que nos dio el taller Llevaba, ajá Samuel, llevaba 20 años casi O no sé si un poquito más De convivir con el virus de VIH Y eso me sorprendió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!